¿Quieres aprender a programar pero no sabes dónde buscar? En este video te traigo 15 sitios en los que podrás aprender a programar completamente gratis. Hola, soy Juan Carlos y bienvenido o bienvenida a mi canal, donde hablamos sobre tecnología, carrera y estilo de vida. Aquí encontrarás tips y recursos para construir tu carrera en tecnología y generar un impacto positivo en tu vida y el mundo que nos rodea. Si consideras que este contenido te podría interesar, considera suscribirte. En este video vamos a hacer un pequeño review de aquellos sitios que considero brindan el mejor contenido en cuanto a desarrollo de software y de forma completamente gratuita. Hemos clasificado esta lista en base a los siguientes criterios. El tipo de contenido que te ofrecen, si es exclusivamente escrito, si tiene videos o inclusive si te ofrece toda una ruta de aprendizaje detallada. También hablamos la variedad de cursos y lenguajes de programación que te ofrece aprender. Y si ofrecen también contenido avanzado y no se quedan solamente con lo básico. También consideramos si es que detrás del contenido se encuentra alguna universidad o empresa prestigiosa. Y finalmente también evaluamos si es que ofrecen contenido en español, tanto como en inglés. Iremos de menos a más en la lista, así que quédate conmigo hasta el final del video. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con nuestra lista. Y bueno, la primera página de nuestra lista es Code.org. Este es un sitio que ya revisamos en el canal anteriormente, en nuestro video de Aprendiendo a Programar con Flappy Bird. Code.org es un sitio ideal para empezar a ejercitar la lógica que necesitamos para poder crear nuestros propios programas. Y esto lo hace mediante la programación por bloques, donde vas arrastrando las distintas piezas del rompecabezas que conforman tu programa. Algo muy interesante en esta página es que hay una recopilación de millones de proyectos realizados por los mismos alumnos. Incluso hay juegos para mayores de edad, pero no es lo que están pensando. Si entramos al proyecto, incluso podemos ver el código que utilizaron para crear este juego. Como podemos ver, todo está hecho con bloques. Ahora, yo sé bien que eso no es un lenguaje de programación, pero la programación por bloques es quizá la mejor forma de ejercitar tu intuición para la programación. Esta página también tiene una ruta de aprendizaje con todos los fundamentos de la programación en juegos. Y bueno, por lo básico de su contenido orientado para principiantes, esta página ocupa el primer lugar. Y bueno, el siguiente en nuestra lista es una página llamada Hacking with Swift. Es una página perfecta para todos aquellos que quieren aprender a programar en Swift, lenguaje con el cual puedes desarrollar aplicaciones para las múltiples plataformas del ecosistema de Apple. Esta página cuenta con una gran cantidad de contenido gratuito. E incluso tiene un plan de aprendizaje de 100 días con Swift y SwiftUI. Adicionalmente, la persona detrás de esta página, Paul Hudson, cuenta con una gran cantidad de videos en YouTube para poder ver. Paul Hudson se ha vuelto un referente en cuanto al desarrollo de aplicaciones con Swift. Y su página casi siempre figura en el top de la lista cada vez que realizamos alguna búsqueda. Por ejemplo, si ponemos cómo cambiar el color de un texto en Swift, vemos 1, 2, 3 y en el cuarto resultado que tenemos Hacking with Swift. Paul Hudson es un gran maestro y estoy seguro que vas a poder aprender mucho de su página. Él también cuenta con distintos cursos y libros, pero estos sí tienen un costo. Pero bueno, este sitio ocupa nuestro segundo lugar, ya que está enfocada únicamente a un solo lenguaje de programación. El siguiente en nuestra lista es Khan Academy. Khan Academy es una organización sin fines de lucro que busca reforzar el aprendizaje de estudiantes y maestros en distintos temas como matemáticas, ciencias y computación. Una vez que te registras, tienes la opción de personalizar tu aprendizaje. Indicas el nivel de educación que tienes y las materias que te gustaría aprender. En nuestro caso, vamos directo a computación y marcamos programación y ciencias de la computación. Y bueno, estos son todos los cursos que tienes disponibles. Tienes algunos cursos de programación web como JavaScript, HTML y SQL. Tienes cursos de ciencias de la computación, algunos principios de computación un poco más avanzados y animación digital. Sus cursos te acompañan paso a paso en tu ruta de aprendizaje y tienes la opción de aprender con video y con artículos. Y también te da la opción de programar directamente en el sitio web. Y el siguiente sitio en nuestra lista también es uno de mis favoritos y probablemente ocupa uno de los primeros lugares para todos aquellos que quieran enfocarse en el desarrollo móvil. Y este sitio es el de Ray Wanderlich. Ray Wanderlich, o como sea que se pronuncie su nombre, es uno de los más grandes generadores de contenido, cursos y material de aprendizaje para todos aquellos que quieran empezar en el desarrollo de aplicaciones móviles. Como puedes ver cuenta con cursos para desarrollo en iOS, Android, Flutter, ServerSide, Swift e incluso Unity para los que quieran empezar a desarrollar videojuegos. Ray Wanderlich también te proporciona rutas de aprendizaje que te servirán como una gran guía de referencia para estudiar estas tecnologías. En esta página también encontrarás videos, artículos y libros. Los artículos, si no me equivoco, son completamente gratuitos en su totalidad. Sin embargo, en los videos encontrarás algunos que son gratuitos y otros que te piden tener una suscripción. Creo que esta página está muy bien diseñada y te permite visualizar de una forma muy rápida y sencilla todo el contenido que tienes disponible. Incluso puedes filtrarlo para visualizar solamente el contenido gratuito y todas las tecnologías que me interese aprender. En este caso, iOS, también puedo marcar Android o Flutter. Ahora, la suscripción sí es algo cara y no te recomendaría pagarla desde el principio a menos que ya hayas revisado todo el contenido gratuito que tienen. Cabe decir también que Ray Wanderlich cuenta con su aplicación móvil para poder seguir aprendiendo desde tu celular. Ahora, el siguiente sitio en nuestra lista probablemente es una leyenda para todos los que hemos programado en la web anteriormente y es W3 Schools. W3 Schools tiene una enorme, enorme cantidad de contenido, tanto referencias como tutoriales, como ejercicios que puedes realizar para poder seguir fortaleciendo tus skills y tus conocimientos en distintas tecnologías. Puedes ver desde la web básica como HTML, CSS, JavaScript, como también lenguajes de programación del lado del servidor. También cubre otros lenguajes de programación y otros temas interesantes como inteligencia artificial. Otra de las grandes características de este sitio es que te permite programar directamente en la página web. Lamentablemente, el contenido de esta página es exclusivamente artículos, así que no encontrarás ningún video por aquí. También, si el inglés se te complica, lo puedes traducir rápidamente a distintos idiomas como español. Y una de las cosas nuevas con las que me topé es que ahora W3 Schools también te brinda certificaciones, pero estas sí tienen un costo. Y ahora pasamos al número 6 en nuestra lista y esta página es Codecademy. Codecademy cuenta con una gran cantidad de cursos disponibles y cubre también distintos lenguajes, desde JavaScript hasta Kotlin. Y también cubre distintos tópicos, desde desarrollo web hasta Machine Learning. Una de las cosas que más me gustaron en esta página es el entorno de aprendizaje que te proporciona. Por un lado, tienes el artículo de la clase e inmediatamente al costado tienes el editor de texto en el cual puedes escribir tu código y ejecutarlo para visualizarlo en la consola. Otra de las cosas interesantes que tiene es que te permite aprender de una forma lúdica, tratando de motivarte a no perder tu racha de aprendizaje y continuar estudiando todos los días. Ahora, una de las cosas que no me gustaron de Codecademy es que la única forma de tener un aprendizaje guiado o una ruta de aprendizaje es si te suscribes a su versión PRO. Como pueden ver, podemos ver etiquetas de PRO por todos lados, tanto para algunos cursos como para todas las líneas de carrera. Algo que me hubiese gustado tener de forma gratuita. Y llegamos a la mitad de nuestra lista. Este es el sitio de desarrolladores de Google, donde Google mismo ofrece distintos cursos, artículos y tutoriales para aprender distintas tecnologías. Cabe decir que por obvias razones, todas las tecnologías que puedes aprender aquí son de Google, como este curso de Flutter o de Material Design para aplicaciones web e incluso TensorFlow para poder jugar un poco con Machine Learning. Ahora, una de las cosas que no me gustaron de este sitio de Google Developers es que se vuelve algo complicado encontrar algunos cursos. Por ejemplo, si buscamos por aquí un Pathway de Android, que es una tecnología creada por Google, yo esperaría encontrar cursos de Android, pero la verdad es que encuentro algo muy, muy básico. Mientras que si busco por aquí Android Training, recién voy a poder encontrar los cursos de entrenamiento para desarrolladores de Android y me va a redirigir a otro sitio que es developer.android.com. También si queremos aprender Angular de Google, tendremos que buscarlo por aquí. En resumen, el sitio de Developers de Google tiene muy buen contenido, simplemente se ha vuelto muy, muy tedioso y complicado encontrarlo. Ahora, una de las grandes beneficios que tiene este sitio es que te permite prepararte para las distintas certificaciones que Google ofrece. Cabe decir que estas certificaciones no son gratuitas. Cuesta alrededor de 150 dólares, la más barata, pero créeme que un certificado de Google es bastante valorado en el mercado, así que yo creería que vale la pena la inversión. Los siguientes dos sitios en nuestra lista tienen bastantes cosas en común. El primero de ellos es hacker.io. En esta página encontrarás una enorme cantidad y variedad de tecnologías y cursos para aprender. Por ejemplo, si queremos aprender Python, simplemente seleccionamos Python e inmediatamente nos va a mostrar todos los cursos que tiene disponible. La característica particular de este sitio es que no aloja los cursos en sí, sino que simplemente hace una referencia a otros sitios web en donde puedes encontrar estos cursos. Algunos de estos son gratuitos, otros son pago, pero puedes filtrarlos rápidamente. Como pueden ver, este curso hace referencia al sitio de developers de Google que visitamos anteriormente. Incluso encontrarás referencias a cursos que se encuentran en YouTube. Una de las desventajas de este sitio web es que no cuenta con rutas de aprendizaje. Simplemente tienes una lista enorme de cursos y cosas por aprender, pero tú mismo tendrás que navegar entre ellos y definir tu propia ruta de aprendizaje. Y nuestro siguiente sitio es muy similar a este y se llama bento.io. Igual que hacker.io, este sitio recopila distintos cursos de distintos lugares. Pero a diferencia del anterior, sí te provee algunas rutas de aprendizaje. Por ejemplo, si quieres aprender programación web, encontrarás aquí también una lista de todos los cursos a seguir en un orden determinado. Como pueden ver, tenemos cursos en otros sitios como Marksheet y varios cursos en YouTube. Si bien este sitio tiene una buena variedad de rutas de aprendizaje, el contenido que incluye es un nivel intermedio y no muy avanzado. Y eso nos lleva a nuestro siguiente sitio en la lista. edx.org edx o edx es una plataforma educativa que alberga distintos cursos realizados por prestigiosas universidades, como el MIT, Harvard, Berkeley, entre otros. Tiene cursos que abarcan distintas materias más allá de tecnología. Puedes encontrar cursos sobre comida y nutrición e incluso cursos de música. Para encontrar los cursos que queremos, tenemos que hacer clic en Computer Science. Probablemente uno de los mejores cursos que encontrarás aquí son los CS50 de Harvard, que cubre toda la introducción a las ciencias de la computación y programación web. Ahora ustedes estarán viendo este precio y probablemente estarán asustados. Oye, esto es muy caro. Pero no se preocupen, todos los cursos aquí son totalmente gratuitos y el precio únicamente aplica si es que tú quieres obtener el certificado al finalizar el curso. Definitivamente, un certificado de Harvard podría tener gran peso en tu hoja de vida, pero eso ya lo dejaré a tu criterio. El siguiente sitio de nuestra lista no es el más estético ni la página web mejor diseñada, pero probablemente es una de las que tiene el mayor nivel educativo y es el sitio del MIT OpenCourseWare, sitio de cursos abiertos del MIT. Para buscar cursos simplemente entramos aquí en Find Courses Topic y sí, lo sé, no tiene la mejor experiencia de usuario a la hora de buscar cursos, pero sí te puedo asegurar que cuenta con una enorme cantidad de cursos y de niveles bastante avanzados. No todos los cursos que encontrarás aquí cuentan con clases por video, pero si es lo que estás buscando puedes filtrarlo directamente aquí. Sí, lo sé, todo el contenido aquí está en inglés, eso probablemente es uno de los puntos en contra de este sitio, pero si es que sabes inglés no puedes perderte este contenido. Y la facultad que estamos buscando es la de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación. Y finalmente, aquí tenemos todos los cursos que cuentan con clases por video. El siguiente sitio en nuestra lista es uno de mis favoritos, Solo Learn. Solo Learn cuenta con una buena variedad de cursos y son enteramente gratuitos. Si bien los cursos de Solo Learn no son en video, creo que tienen uno de los mejores sistemas de aprendizaje guiados. Te permiten programar también directamente en el mismo sitio web y te enseña de una forma completamente interactiva y aplica muy bien el principio de la repetición. Hablando de lúdicos, Solo Learn también tiene un gran sistema de gamification o gamificación que te permite subir de nivel, obtener seguidores e incluso llegar a figurar en el ranking de los top learners o los mejores aprendices dentro de Solo Learn. Otra de las grandes ventajas de este sitio es la comunidad que tiene en la cual puedes interactuar y absorber cualquier duda que tengas. E incluso puedes publicar tus propios proyectos para que otras personas los vean y le den like. Solo Learn también tiene una aplicación móvil y la puedes usar en cualquier momento de forma gratuita. Solo Learn también cuenta con una versión Pro. La verdad me dejó bastante sorprendido que en su versión Pro no tuviera ninguna diferencia considerable. Los certificados también los puedes obtener en su versión gratuita y todos los cursos disponibles en la versión gratuita son los mismos en la versión Pro. Aparentemente la versión Pro es solamente para ofrecerte un asesoramiento o guía en tu aprendizaje. El siguiente de nuestra lista es Coursera. Coursera es un sitio muy similar a EDX en el sentido de que alberga distintos cursos realizadas por distintas universidades y empresas de alto prestigio como la Universidad de Stanford o IBM y Google. En Coursera también encontrarás distintos tópicos. En nuestro caso vamos a ir a Ciencias de la Computación y veremos todo el contenido que tiene para ofrecernos. Coursera al igual que EDX te ofrece distintos cursos de forma gratuita y solamente tienes que pagar si es que quieres obtener el certificado al final. Coursera también cuenta con sus aplicaciones móviles para iOS y Android si es que quieres continuar tu aprendizaje desde donde estés. Y otra de las grandes cosas que te ofrece Coursera son programas de estudio certificadas por universidades. Puedes llevar los distintos Master Tracks que te ofrecen un certificado y también puedes recibir créditos que puedes convalidar con distintas universidades en el mundo. Por ejemplo, puedes llevar estos distintos cursos especializados de la Universidad de Illinois y luego convalidarlos para obtener una maestría en Ciencias de Datos. También si es que estás buscando alguna maestría y educación a distancia, Coursera te ofrece distintos programas de maestría de muy buenas universidades y a costos relativamente accesibles para lo que es la educación en Estados Unidos. Y nos acercamos al final de nuestra lista al puesto número 14 que lo ocupa nada más y nada menos que YouTube. Sí, YouTube cuenta con una de las mejores variedad y cantidad de material educativo para aprender todo tipo de cosas. Puedes aprender a hacer una página web desde cero aparentemente en tres minutos o incluso visitar el canal de YouTube de las mejores universidades del mundo y aprender sobre algoritmos avanzados. Ahora, YouTube como tal no te va a ofrecer rutas de aprendizaje pero si las buscas las puedes encontrar. Y llegamos al final de nuestra lista y es el sitio que considero el mejor lugar para aprender de desarrollo de software de forma completamente gratuita. Este sitio es FreeCodeCamp. FreeCodeCamp te ofrece una gran variedad de rutas de aprendizaje. Aquí podrás aprender desde diseño web, algoritmos y estructuras de datos en JavaScript, creación de microservicios y APIs e incluso ciencias de la computación y Machine Learning. FreeCodeCamp también te ofrece la preparación que necesitas para entrevistas técnicas reales para que le pierdas miedo a sus Code Challenges o pruebas de programación. Cabe resaltar que al finalizar cualquiera de estos cursos FreeCodeCamp te ofrece un certificado completamente gratuito. Esta página también cuenta con una traducción en español que aún no está 100% completa pero está en progreso. FreeCodeCamp también tiene un canal de YouTube donde podrás encontrar videotutoriales de distintas tecnologías como un curso entero de Ethical Hacking, curso de Android, curso de React Native e incluso de Flutter. Definitivamente FreeCodeCamp es una gran organización y no podía dejar de recomendarla. Y bueno, tengo unas recomendaciones finales como bonus y no son páginas web realmente sino son repositorios de GitHub públicos. El primero es de Forest Knight que lo puedes encontrar también aquí en YouTube. Él ha recopilado todos los cursos que se enseñan tradicionalmente en una carrera de ciencias de la computación y ha hecho la referencia a distintos cursos gratuitos que puedes encontrar en línea. Esta guía de aprendizaje está enfocado en el lenguaje de programación Java pero también cuenta con su versión en Python. Definitivamente vale la pena revisarlo. Y el siguiente repositorio es de la OSU el Open Source Society University. Básicamente es una organización de código libre que busca brindar educación universitaria accesible para todos. Y de forma muy similar a lo que hizo Forest Knight ha recopilado las distintas materias de una carrera de ciencias de la computación y también hace referencias a cursos gratuitos en internet. Y bueno, llegamos al final de nuestra lista pero no me quería despedir sin antes dejarles un último consejo. Recuerda que es mejor enfocarte en pocas cosas en el corto plazo para lograr grandes resultados en el largo plazo. Así que no te emociones mucho y te escribas en demasiados cursos a la vez ya que es fácil que nos abrumemos y dejemos alguno que otro curso tirado. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. En este video solamente hemos abarcado exclusivamente sitios web. Sé que también hay muchas otras fuentes y canales aquí en YouTube. Así que déjame en los comentarios si te gustaría ver otro video sobre mis recomendaciones con los mejores canales de YouTube para aprender a programar. Y bueno, si te gustó este video ya sabes qué hacer. Dale un like y compártelo con tus amigos para que más personas puedan ver este contenido. Subo contenido todas las semanas así que si es que no estás suscrito no olvides suscribirte y darle click en la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Yo soy Juan Carlos y como siempre espero que estén bien. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.